En la entrevista principal de la jornada, hoy hablamos con Nahua Alba, secretaria general de Podemos en Araba, Vizcaya y Puzcuala. Tenemos ya con nosotros a través de línea telefónica, Unón, Nahua, Unitorri. Bueno, descartado ya que Podemos apoye los presupuestos del gobierno de Urcullu totalmente. Bueno, es que yo creo que el gobierno de Urcullu ha dejado muy claras cuáles son sus preferencias. No había más que leer los presupuestos y que analizarlos para darse cuenta de que eran unos presupuestos diseñados para seducir al Partido Popular. Y esto ya viene de lejos. Antes de las elecciones autonómicas en Euskadi, la relación entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco parecía completamente rota. Y ya vimos un clarísimo deshielo después de esas elecciones, un pequeño acercamiento que ha ido yendo a más. Y creo que las partidas presupuestarias y la actitud que está teniendo el PNV evidencian clarísimamente que ya ha encontrado un compañero de viaje. Por nuestra parte siempre ha habido predisposición para sentarnos, para dialogar y para debatir las diferentes partidas de cara a llegar a un acuerdo. Más aún hicimos tres propuestas muy concretas que considerábamos imprescindibles para ello. Una era la reducción de los altos cargos porque lo que no tiene ningún sentido es que se estén subiendo esas partidas cuando lo que está subiendo es la tasa de pobreza y en cambio la RGI se mantiene tal cual. El segundo era avanzar en un pacto para una reforma fiscal integral porque, claro, hemos oído ya en numerosas ocasiones al Gobierno vasco decir que lo que faltan son ingresos y que por eso no se puede invertir más en políticas sociales. Bueno, pues busquemos esos ingresos. Y por último creemos que las prioridades de gasto deberían poner el foco en la justicia social y en la creación de empleo. No tiene ningún sentido paliar por encima los síntomas de la pobreza pero nunca ir a la raíz de las causas de la exclusión. Parece, todo apunta, todavía no podemos afirmar nada rotundamente, pero todo apunta que el PNV ha renunciado a dar ese giro social a los presupuestos y que por tanto ya ha elegido. Bueno, escuchándola se entiende que Nahualvada casi, bueno, que da por hecho que hay pacto con el Partido Popular. Yo creo que tanto el leer los presupuestos y las distintas partidas presupuestarias, el cómo están hechos los presupuestos, hasta ver la actitud del PNV en los últimos días apunta a que eso es bastante probable, sí. ¿Qué le pareció que Azpiazu anunciase casi por sorpresa la semana pasada que el acuerdo tenía que estar para mañana miércoles? Bueno, yo creo que eso puede ser síntoma de dos cosas. Puede ser por un lado que ya haya un acuerdo cerrado y que se haya cerrado en un despacho sin ningún tipo de transparencia y esto a mí me parecería un error y una lástima. Creo que la ciudadanía tiene derecho a saber qué se está negociando, qué cuestiones se están poniendo sobre la mesa y con qué fuerzas políticas hay más posibilidades de acuerdo. Otra opción es que esto simplemente fuera un mecanismo de presión al resto de partidos para que aceptasen un acuerdo. En cualquier caso también me parecería una lástima que se tratase así al resto de fuerzas políticas porque creo que lo que hay que hacer es poner propuestas concretas sobre la mesa, hablar de partidas presupuestarias concretas y llegar a acuerdos a partir de ahí y no a través de la presión. Desde el Partido Nacional y Estabasco subrayan sobre todo que las negociaciones que tienen con el Partido Popular, en este caso en Gasteiz, en torno a los presupuestos, están totalmente desligadas de los diálogos que puede haber en Madrid para aprobar las cuentas del Ejecutivo de Rajoy. ¿Le parece a Nahualba que se pueden desligar ambas negociaciones o haría una relación entre ambas? A mí me parecería curioso y meritorio que tuviesen dos debates completamente separados. Creo que es evidente que la relación entre el PNV y el Partido Popular ha ido mejorando en los últimos meses y ha ido mejorando tanto en Gasteiz como en Madrid. A mí no me extrañaría tampoco que acabásemos presenciando un cambio de cromos. Yo te apoyo aquí y tú me apoyas allí. Veremos qué pasa en los próximos meses. Pero a mí la verdad es que no me sorprendería en absoluto que esto fuera así.